Música Les damos la bienvenida a otro encuentro con Sello de Tango Y hoy continuamos con la segunda parte de la entrevista a la señora Susana Rinaldi Habíamos quedado escuchando el tango, luchar y existir Y ese tema fue realmente el que me dio la posibilidad de escribir Y París que vuelve Porque pude escribir Y París que vuelve porque ya había, se había instalado en la presidencia de la nación Néstor Kirchner Él nunca supo esto, no estoy cantando, no, no, nunca Y si hubiera reído, supongo, si hubiera reído se hubiera quedado así Pero que no lo hubiera imaginado realmente No, y París que vuelve es recordar todo lo que le debo a París Todo lo que le debo a Francia Es decir, yo a Francia le debo la vida, que no es poco, la vida de uno La visión de las cosas más tranquila, menos exaltada La realidad que de pronto se presenta, a pesar de nosotros A nuestros ojos, de sociedades que, como dije recién, tienen memoria Y otras sociedades que no la tienen Y que uno tiene que saber comprender Comprender hasta el punto en que esas realidades No lo lleven a uno a interpretar la vida de otra manera Calles sin edades Que bajan y suben Y París que vuelve una y otra vez Calles contrariadas Que suben y bajan Gastando la vida en un santiamén Sacre querro me planta En cada mañana La aventura humana La aventura humana De seguir en pie Colegiales gritos Despiertan mis días Bulliciosamente Sin ningún cuidado Aunque no lo quiera A las diez y diez Una vive a pleno En París Nada más ajeno En París Ciudad de coquetas Con mil marionetas Llevándose bien Carrusel brillante París Cabalgando infancia feliz Un creta Un creta al instante Un croissant crocante Servido en papel Lo posible es cierto en París Imagen y reto sin fin Sos el gran regalo Sos el gran regalo Que algún sabio mago Me hizo recibir Soy la itinerante Soy la itinerante De a pie Con un alma errante Mi fe Que sueño Que sueño Un creta al instante Un creta al instante Mi fe Un creta al instante O sea Dos grandes De la literatura Tan grande Hector Bianchotti Por ejemplo Que terminó siendo Terminó su vida Siendo parte De ese lugar Inexpugnable Por un lado Y por otro lado Tan raro De dejar entrar En sus columnas A gente Que no sea francesa Que es Las letras de Francia La escuela De las letras de Francia Dentro de las cuales Este señor Se movió Como en su propia casa Que era Córdoba Casualmente Nuestra provincia De Córdoba Gente Tanto Hector Como Julio Dos personajes Que no solo Me ayudaron Desde todo punto de vista Sino Que comprendieron Que cosa terrible La soledad Total Para una mujer Y una mujer Que quiere seguir siéndolo Y al mismo tiempo Una mujer Con dos hijos ya Que no podía Viajar todo el tiempo Que yo hubiera querido A Francia Como hubiera querido Porque siempre hay abogados Que se interponen En la vida de la gente Seguro Que me perdonen los abogados Hay algunos Que los estimo muy especialmente Hay otros que menos Pero esa es la vida Es lo que hay Es lo que hay Claro Es lo que hay Como me dicen los chicos Es verdad Pero son ciertas leyes Que va instalando el ser humano A veces benéficas A veces no tanto Y que nos enseñan también A convivir con situaciones Que no nos gustan tanto Pero que de alguna manera Forman parte de nuestra realidad Y que no la podemos dejar de lado Es así Porque vas a venir Mi casa vieja Inaugura una flor En cada reja Porque vas a llegar Después de tanto Se confunden en mí Risas y llanto Sé que vas a venir No lo dijiste Pero vas a llegar Una mañana Hay un canto en mi voz Ya no estoy triste Y entra un rayo de sol Por mi ventana Porque vas a venir De un largo viaje Es distinto el color Otro el paisaje Todo tiene otra luz Tiene otro modo Porque vas a llegar Después de todo Por mi ventana Porque vas a llegar Ahora Mi casa vieja Inaugura una flor En cada reja Porque vas a llegar Es que te espero Porque vos me querés Y yo te quiero Porque vas a venir Desde tan lejos Hoy he vuelto a mirarme en el espejo Y como me verán Me preguntaba Los ojos de ese hoy Que yo esperaba Porque vas a venir De un largo viaje Es distinto el color Otro el paisaje Todo tiene otra luz Tiene otro modo Porque vas a llegar Después de todo Porque vas a venir Mi casa vieja Inaugura una flor En cada reja Porque vas a llegar Es que te espero Porque vos me querés Y yo te quiero Porque vas a venir Mi casa vieja Inaugura una flor En cada reja Porque vas a llegar Es que te espero Porque vos lo querés Y yo Y yo lo quiero Porque vas a venir Después de tanto Se confunden en mí Risas y llanto Porque vas a venir Mi casa vieja Inaugura una flor En cada reja En cada reja La, 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 la La, 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 la Y en esa convivencia, en diferentes momentos de la vida ¿Usted estuvo cuestionada en algún momento por Libertad Amarque o por Nelly Omar? No, pero no por eso Mire, todo cantante tiene su corazoncito aparte Cada uno de nosotros, nos gusta fulano, nos gusta perenga Pero yo recuerdo que una de las veces que yo volví al país Para hacer teatralmente un espectáculo musical Dirigido por mi inolvidable querida amiga María Emilia Avellaneda Esa fue una grande de verdad Y recuerdo que hicimos un espectáculo que ella dirigió, pensó, escribió también María Emilia siempre me pareció un atropello por un lado Y por otro lado le pareció indigno Porque defendía tanto al país María Emilia, realmente, desde cualquier lugar Que le pareció un atropello absolutamente innecesario Lo que se había hecho conmigo y lo que se seguía haciendo de alguna vez Entonces, fuera de eso, escribió cosas que yo después relataba Para unir las músicas Y bueno, pensamos que valía la pena hacer espectáculos donde uno pudiera retratar De algún modo las cosas que habíamos vivido sin ofender a nadie O sea, pero diciendo verdades Las verdades Muy grandes, ¿no? Fíjense que por habernos callado tanta cosa Nos sigue pasando tanta otra Esa es la verdad Nosotros en un momento donde tuvimos que poner los pies en la tierra Y decir, señores, esto es así por esto y por esto No se dijo para no quedar mal con este cuadro Para no quedar mal con este otro cuadro Y después fueron cuadros que nos dieron una patada en la cabeza igualmente Y bueno, donde pudimos observar mejor Pero siempre tarde La música popular tiene mucho para decir y para contar Porque hoy yo hablaba de mi repertorio Y decía, pensar que en este repertorio yo estoy cantando cosas que se escribieron En los años 30, en los años 40, en los años 50 menos Y que de pronto lo estamos cantando y expresando como si fuera ayer que fue escrito Ahora que fue escrito Entre esto que usted me viene relatando También hubo en un momento Alguien que le pide perdón, señora Sí Horacio Ferrer Fue muy fuerte Fue muy fuerte Fue a la vuelta de uno de mis viajes Y yo recuerdo que vino Horacio a hacerme una entrevista Y yo dije nada, ¿no? Y dije, ¿cómo no? Porque siempre le tuve un respeto loco a Horacio Realmente me pareció un gran escritor Pero además no sabía que iba a venir con el gran libro que escribió sobre la historia del tango Y me lo regaló, son tres tomos impresionantes ¿No? Que ojalá yo tuviera el dinero suficiente como para poder rehacerlos, poder sacarlos adelante Bueno, nunca se sabe Y en uno de esos espacios Él escribió un... Son como cinco páginas que escribió diciendo El título era Perdón, señora Porque él pensó que... ¿Vio cuando uno piensa por sí mismo y de pronto se queda en lo que piensa por sí mismo y nada más? Porque si hubiéramos hablado en aquel momento, otro hubiera sido su concepción Es decir, él vio lo que pasó conmigo en Europa Él vino a verme al Teatro de la Ville Él vino a verme al... O la Pia Él vino a verme con Piazola Es decir, donde yo cantaba en Châtelet Entonces, de pronto, no podía entender qué era lo que él había dicho Qué había querido decir Y por qué dijo lo que dijo Y yo creo que le valió esa concomitancia de lo que ellos estaban viviendo En un momento era en París Estábamos tango argentino en un costado de Châtelet Yo estaba enfrente, en el otro costado, en el Teatro de la Ville Y Piazola estaba en el Buf du Nord O sea, los tres espacios más importantes de la cultura para los parisinos, sobre todo Es decir, para Francia toda, que venía a París a ver eso Los tres espectáculos estaban llenos de bote a bote O sea, no podíamos bajar porque no se lo permitían El Teatro de la Ville puso, en razón de su éxito De este tiempo que pasó, los meses que habían pasado atrás Dos, me volvieron a programar nuevamente Levantaron todo lo que tenían programado Tanto lo que había sido Y entonces, Ferrer dijo Yo me puedo cerrar en lo que a mí me parece Acá pasa otra cosa Y por eso me fue a ver Y por eso me fue a ver con Piazola también Y no se reconcilia, no se consolida esa reconciliación en Jerusalén En un homenaje a Piazola En un homenaje a Piazola con Horacio Pero previo a eso, muchos años en vida de Astor Piazola En Atenas Es decir, hicimos un espectáculo los dos Porque Manos Agirakis, el gran músico griego Nos vino a buscar a los dos Porque los dos vivíamos en París en ese momento Tanto Astor con Horacio Con Amelita, por supuesto Pero, y conmigo al otro lado O sea que compartimos escena Como nunca hubiéramos compartido en otro lado Fue una movida muy fuerte para el tango Y para el tango en ese momento Claro Entonces, ¿qué quiere usted que diga? El programa principal me lo escribió Héctor Bianchotti El programa principal del Teatro de la Ville Y toda la prensa lo escribió Julio Cortázar Que la amaba Que además la amaba Claro Entonces, todo eso hizo que dijeron Caramba, acá están hablando los grandes Los grandes del pensamiento Es decir, no hay nadie No hay una empresa No hay nada que diga Tiene que ser este o esta Para nada Y así apareció que el público que venía a vernos Deliraba de felicidad Era impresionante fue eso Impresionante Y París que vuelve Es contar la casa donde yo vivía O sea, yo vivía en Montmartre Justo frente por frente al Sacré-Cœur Y de pronto subir y bajar esas calles Por eso digo Calles que suben, calles que bajan Y que de pronto nos tienen acostumbrados a caminar Yo caminaba como una loca de acá para allá Y viví en esa casa 17 años En esa casa de Montmartre Y bueno Y muchas cosas pasó Muchas cosas Francia me condecoró de todas formas Es decir, Francia me tomó además En la época de Mitterrand Como una especie de talismán Una hija primitiva Sí, sí Habiendo franceses importantísimos Además como cantantes Claro que ya había muerto Breel Que había sido un dios en ese sentido El preferido de Jairo El preferido, sí, sí, sí Pero de pronto uno dice Ay, 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 ay Bueno, Jairo lo llevé yo A la Olimpia Jairo fue presentado por mí De pura casualidad ¿Qué quiero decir con esto? Jairo estaba en España No era el trabajo muy efectivo para él Estaba con toda su familia Yo no lo sabía La que sí lo sabía era María Herminia Y entonces Cuando vamos a la Olimpia La primera vez Yo canté diez veces en la Olimpia Todo el tiempo que transcurría Y entonces dice Me dice María Herminia Mirá ¿Vos conoces a este muchacho Jairo? Y yo dije no Yo no lo conozco Me dice ¿Te parece mal si la primera parte Del espectáculo la cubre él? Y qué sé yo No, digo, si te parece a vos Vos sos quien dirige la cosa No, no, no Dice, yo te lo digo porque Mira, siempre que uno cante Mi repertorio Yo se lo agradezco Nada más Pero Pero En realidad yo nunca tuve ¿Sabe? Usted puede cantar Lo que yo canto Tradicionalmente Como tinta roja Y cántela como le guste Qué sé yo Yo no voy a dejar de cantar Como me gusta a mí Nunca he tenido esa cosa Por los intérpretes A aquellos intérpretes A los cuales admiro Es decir, le dejo mi adhesión ¿No? ¿No? Y al mismo tiempo Este El mejor de los deseos Para su carrera Si hay otra gente Que no O hay otra gente Que no lo merece Bueno, pero de todas maneras Jairo le debe A María Herminia Eso Vaya a saber por qué razón Nunca lo quiso Reconocer Pero Yo Me viene bien Estar hablando con usted Porque esa es la verdad Porque No solo porque Yo lo viví Sino porque Fue María Elena Walsh Quien llamó Por teléfono Desde Argentina Para pedirle A su gran amiga María Herminia Avellaneda Si podía llamarlo A Jairo Para esta interpretación Y María Herminia Como en realidad Y yo diría Artísticamente Yo nunca He necesitado Que nadie me diga Vamos a hacer esto Vamos a hacer lo otro No, no, no Dijo Yo le tengo que preguntar A Susana Si ella está de acuerdo Entonces Así fue que Debutó Este muchacho Y que le fue muy bien Muy bien Porque además Una gran voz Privilegiada Y al mismo tiempo De la gran voz Que tiene Y que tuvo Una gran simpatía Con la gente Y fue espléndido Es con la única persona Que he tenido En mi vida Esta Esta diferencia Es el día de hoy Que me pregunto Vaya a saber Por qué será O al mismo tiempo Quién le calientó La cabeza Hay de todo En la viña Hay de todo Y no es necesario Vivir acá en Argentina Para que te calienten La cabeza También te calientan La cabeza afuera Y qué sé yo Quizás Mi compromiso Social Político Lo haya como No tanto a él Sino como A su manager Lo haya Molestado un poco Y entonces En vez de decir verdades Es mejor Hacer a un lado Es que uno no pueda Diferenciar Al artista Y después Las ideas Pero es difícil Es difícil Pero entre los argentinos Es difícil De todas maneras Me queda la tranquilidad Que nunca he pedido A ningún músico Y a ningún compañero Que trabaje conmigo Que adhiera A mis manifestaciones políticas Jamás Así que eso Me quedo muy tranquila Con mi vida Con mi corazón Con todo Actualidad Información Actividad legislativa Y buena música En BCN Radio La biblioteca del Congreso Cuenta con la sala de atención Al usuario y referencia Asiste al usuario En sus necesidades De información Brinda capacitación Para el uso Del catálogo en línea Y el acceso A todos sus recursos Orienta al usuario A fin de garantizar El óptimo uso De los servicios Con personal Altamente capacitado Las consultas O sugerencias Pueden realizarse Personalmente O por correo electrónico La misma Se encuentra ubicada En Hipólito Yrigoyen 1750 Y su horario de atención Es de lunes a viernes De 8 a 24 horas Sábados y domingos De 10 a 20 horas Para más información Pueden ingresar A www.bsnbip.gov.ar Todos los jueves A las 20 horas Te esperamos En Ecos de Celuloide Un programa Que pretende difundir El arte cinematográfico Y mucho más aún Contagiar su profundo Amor al cine Te esperamos Todos los jueves A las 20 horas En Ecos de Celuloide BCN Radio Una voz federal Desde el Congreso de la Nación En Ecos de Celuloide S выгляeniz A las 20 horas En Ecos de Celuloide A las 20 horas En Ecos de Celuloide A las 21 horas A las 20 horas En Ecos de Celuloide Turbio, fondeadero, donde van a recalar barcos que en el muelle para siempre han de quedar sombras que se alargan en la noche del dolor náufragos del mundo que han perdido el corazón puentes y cordajes donde el viento viene a aullar barcos carboneros que jamás han de zarpar un torbo cementerio de las naves que al morir sueñan sin embargo que hacia el mar han de partir niebla del riachuelo amarrada al recuerdo yo sigo esperando niebla del riachuelo de ese amor para siempre me vas alejando nunca más volvió, nunca más lo vi, nunca más su voz nombró mi nombre junto a mí, esa misma voz que dijo adiós que era el amor para siempre que ya se ha quedado Anclas que ya nunca, nunca más han de elevar Bordas de lanchones sin amarras que soltar Triste caravana sin destino ni ilusión Como un barco preso en la botella del figón Niebla del riachuelo, amarrada al recuerdo Yo sigo esperando Niebla del riachuelo, de ese amor para siempre Me vas alejando, nunca más volvió Nunca más lo vi, nunca más su voz Nombró mi nombre junto a mí Esa misma voz que dijo adiós 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 Hace un ratito hablamos de ese tiempo atrás en el homenaje a Troilo Sí Y hace dos, tres días Otra vez Otra vez con Osvaldo Piro en el Coliseo Sí Yo voy a distinguir las tres noches Las dos primeras que fueron en el Coliseo Un teatro espléndido, maravilloso Que nos recibió con lo mejor de sí mismo Un teatro que le digo Tiene que aprovechar No solo el porteño Sino todo el país En venir a ver lo que sea Porque además presentan de todo Es maravilloso Sería buenísimo que vivieran Y ser espectadores desde ese teatro Por un lado Por otro lado Agradezco profundamente Al Centro Cultural Kirchner Que me ha invitado Agradezco la persona de Mossi Que es su director actual Y que ha hecho también Me imagino Lo imposible Como para que la invitación pudiera ser efectiva Y al público Al público Se vino abajo Ese público Y no hay otro público como el nuestro En el mundo entero no hay otro público como el nuestro Los dos públicos Distintos Diferenciados Y maravillosos En el Coliseo Maravillosos Y en el Centro Cultural Que me dejó Un sabor dulce Maravilloso Porque más no se pudo dar Para los artistas Saludando la presencia de los artistas Saludando todo lo que pasaba Agradezco además En todas esas oportunidades Agradezco profundamente A los artistas Porque Tener Artistas Jóvenes Yo diría Algunos de ellos Jovencísimos Que desde las cuerdas Impecables Los bandoneones Impecables Y además Los grandes directores Colangelo Espléndido Espléndido Yo le decía Colangelo No te olvides nunca De la ovación Que te hizo la gente Porque es maravilloso Eso Eso es el reconocimiento Ya no digo Lo que hicieron Con Osvaldo Y conmigo Que fueron espléndidos ¿No? Y que ustedes No se han juntado mucho Con Piro ¿No? Actuando Muy poquitas Dos o tres Por casualidad En el Colón Una vez Porque el productor Quería que nos Dice Que me debe haber Acompañado No sé Dos temas Y alguna otra vez Pero muy raro Esto que hicimos Nos dio una felicidad A los dos Yo soy una tica Sumamente feliz Después de haber Hecho este espectáculo Se lo debo a Troilo Se lo debo a Cátulo Castillo Son figuras precursoras Que además Nos dieron Un apoyo Desde donde estén Maravilloso Maravilloso Y por otro lado Agradezco La templanza De Osvaldo Y a mi director De casi 20 años Que es Juan Carlos Cuachi Que estuvo Impecable Que habló como nunca Que al mismo tiempo Tiene un contacto Con la juventud Juan Carlos Muy especial Es un maestro Por excelencia Además De director Yo digo siempre Director De Susana Rinaldi Es una casualidad O una causalidad Desde el momento Que Este Es mi cuñado Además ¿No? Como marido De mi hermana Pero Lo que Lo que no es una casualidad Es que Él mejore Y que naturalmente Me lleva Disimuladamente También A mejorar Como intérprete Hay arreglos musicales Que son Recién hablamos De Garúa El arreglo De Garúa Que hizo Para mi Es Maravilloso Maravilloso Desde todo Punto de vista ¿No? Hay también Una parte Del espectáculo De hace Unos Tres Cuatro años Muy tierno Muy divertido Estuvo Y emocionante Ligia Piro Según pasan Los años Que rica Fue muy tierno Verlas a las dos Interactuar Para mi No le cuento Claro Entrar como La madre De A un escenario Sea cual fuere El escenario Pero A un escenario Donde Yo siempre Entré Como Reinando Y tener que Entrar Maravillada Con el espectáculo Que estaba Dando Ligia Es una Grande Ligia Es una Grande De verdad Y este Y me parece Que mire Yo he sido Siempre Es curioso Lo que voy a decir Pero es la verdad He sido siempre Mucho más amante Del jazz De manera Inapelable Para mi El jazz Es Una cumbre Musical Y poéticamente Pero La grandeza Del tango Es inigualable Es decir Me quedé Con lo que tenía Que quedar Pero cuando Mi hija Toma Para sí Sin saber Esto que le estoy Diciendo Si no A través De la cantidad De discos Que estaban En mi casa Todos los vinilos Son De jazz De la época Y ella se crió Y se educó Con esos Discos Y de pronto Crece En Notas Altas De una manera Que únicamente Los americanos Como Judy Garland Pueden en un momento Dar y hacer ¿No? Y que La La ternura Con la que canta Ciertas cosas De la historia Del jazz Su personalidad Como cantante Eso Me pone Tan feliz Como no puedo imaginar Tan feliz Porque es una Fíjese Que es una Proyección Que No se sabía Que no había Antecedente No tenía por qué serlo La primera vez Que Ligia Cantó Lo hizo Para Despedir A sus Compañeros De colegio Y Nos invitaron En el colegio Sabiendo Que Ligia Iba a cantar Con gran sorpresa Leosvaldo y mía Bueno No sabíamos qué Llorábamos Comediotas Los dos Porque realmente Este Nos parecía imposible ¿No? Lo que pasaba Y si le agrego El otro Mi querido Alfredo Que El otro Es un súper En todo sentido No solo por la inteligencia Que Dios le ha dado Sino al mismo tiempo La capacidad Que tiene De bucearse Dice De mejor Aprender Alfredo Tiene una voz Por la que Podría salir A cantarte Una voz preciosa No tiene que Movilizarse Demasiado Como para Captar a la gente Pero lo que tiene De bueno Es que Estudia No se queda Con una fórmula Pasa De una fórmula A otra Pero con una facilidad Y con el mismo Compromiso En eso digo Salió su madre Pero sale Con el compromiso Puesto De decir Es esto Y esto Es de esta manera Ni mejor ni peor Como yo lo canto Dice Ahora vamos a escuchar Nuestro balance Así nos Al bello Nos dice A quien se refiere Ese homenaje Bueno Como no Sentémonos un rato En este bar A conversar Serenamente Echemos un vistazo Desde aquí A todo aquello Que pudimos Rescatar Hagamos un balance Del pasado Como socios Arruinados Sin rencor Hablemos Sin culparnos A los dos Porque al final Salvamos Lo mejor Ha pasado Solo un año Y el adiós Abrió su herida Un año Nada más Un año Gris Que en nuestro amor Duró una vida Lentamente Fue creciendo La visión De la caída La sombra Del ayer Nos envolvió Y no atinamos A luchar No ves Estoy gritando Sin querer Porque no puedo Contener Esta amargura Que me ahoga Perdona No lo pude Remediar Mi corazón Se abrió De par en par Hagamos un balance En el pasado Como socios Arruinados Sin rencor Sin rencor Hablemos Sin culparnos A los dos Porque al final Salvamos Lo mejor Lentamente Fue creciendo La visión La visión De la caída La sombra La sombra Mi corazón Mi corazón Se abrió De par en par Perdona Perdona Chico no barro Chico no barro Y nuestro balance Sí Me acuerdo Me acuerdo que yo Me habían nombrado A mí En el En París Agregada cultural Y un día Yo estuve ahí Dos años y medio ¿No? Entonces me Llama el teléfono De mi casa Y este Digo Hola Hola Y dice Nada No contestaba Cortaba Y voy Se conoce Que volvió a llamar El teléfono Y me deja Este mensaje Era Este chico Entonces Dice Hola Silencio Silencio Hola Escuché el disco Silencio Muy lindo Silencio Gracias Él estaría esperando Que yo atendiera ¿Entendés? Eso es lo que hizo ¿Cómo está? Y yo dije ¿Pero qué le pasó a eso? Yo no tenía el número Y dije Bueno Ya voy a hablar Y después Es muy cálido Vino al programa Me costó más de un año Traerlo Pero Lo que me he divertido Cuando lo busqué Y después Cuando volvimos En el taxi Que me iba cantando El taxista se reía Y yo digo No me puede estar pasando esto Y me dice No lo vas a pasar No me vas a grabar En cualquier momento Lo subo Es Es divino Un pedacito de una canción De divino Sí Ahora Él no entendía El repertorio ¿No? Que yo había elegido No entendía ¿Por qué Yo elegí ese repertorio? Y digo Porque A mí cada obra Me trae una cosa No tenés que tener Un repertorio Vos Y yo de pronto Me tomo Y te hago Todo ese repertorio Ese tiempo Para mí ya pasó Se lo regalé A Catulo Castillo Se lo regalé A Homero Manzi Digo Pero eso es otra cosa Es como una prueba ¿No? De uno Que uno se hacía Pero esto es otra cosa Has escrito tanto Y ahí me mandé Y me dijo No sabés lo que escribí Me regaló Dos libros De la vida de él Escritos por él Es Maravilloso Incluso creo que Hasta cuentos Para los nietos La vida De él Es impresionante Todo lo que hizo Todo Con la música Y entonces Le dije Mirá Yo No sé Si te va a gustar Nuestro balance Porque eso Es una historia De tango No es una historia No es Es bolero Digo Pero y además Porque yo canté Este tema Hace muchos años Que vos no viniste A verme Le dije Y es cierto En el Uno que estaba acá En Bartolomé Mitre Y Callao No me acuerdo Cómo se llama ese lugar Se llamó Se llamó Bueno Era el banco Patricios Era el dueño Del banco Patricios Que hizo Esa especie De Era un precioso lugar Donde el hijo Después Cuando sacaron El lugar De café con ser Él hizo una galería De arte Porque el hijo Es un tipo Hasta hoy Un tipo Creo que el papá murió Y que me contrató A mí Murió Este Hizo Como se llama Una galería De arte Para él Porque adoraba La pintura El chico Y yo nunca más Lo vi Ahora Fue precioso Hacer eso Porque hice Nuestro balance Que hago acá También lo tengo Grabado de esa época Pero como Como bolero Como lo escribió Él Realmente Y esto Se lo debo A mi sobrino Juan Esteban Cuachi Ese es un genio Maravilloso Todos los cuaches Son genios Este Juan Esteban Es una cosa Muy seria De verdad Este Lamento Que la vida Lo haya llevado A España Y que se haya quedado Porque gracias a Dios Le fue muy bien Y viaja por el mundo Y anda Y yo creo que eso Pero a mí me falta algo Se lo hablaré Por teléfono Con él Ahora En este espectáculo Y estaba furioso Digo Dice ¿Cómo no estoy ahí? ¿Cómo no estoy ahí? Bueno Y digo Vamos a hacerlo En ritmo de tango Y él dijo ¿Cómo? Así Te lo juro Él dijo Así Ella dije Bueno Ese es el tango Que él pensó ¿Eso fue en la época De cuando estuvieron Con Cuachi En Finlandia O después? No, no Eso fue mucho después No, no Mucho después No, no Fue un momento Donde Juanito Vino acá Y estuvo Estuvo con la familia Vino a hacer Un trabajo muy especial Con Con Pablito Agri Que se llevan muy bien Son muy amigos Son muy amigos Que lo presentó En el centro cultural Y que lo presentó También en la otra La usina Este De pronto Esto Me entusiasma Que lo pases Porque Es un tango Es un tango Es decir La desesperación Además De esa persona Que yo lo hago Al revés Yo lo hago Como que Es la mujer Que de pronto Te está Llamando la atención ¿No? Pero Fue escrito Como mucha obra Este Para que sea el hombre Siempre machista Sí Pero Es que es una cosa Que no dice Únicamente Un hombre Eso dice también Una mujer ¿No? Este Y hay momentos Incluso Donde cuando dice Estoy gritando Sin querer Por tal cosa Y tal otra Y tal otra Está gritando Y es Es como una mujer Que se va a la voz Y que no puede parar ¿No? Que no es como El hombre Que te está diciendo Lo peor Y te lo dice En tono bajo ¿No? Y le ha gustado Mucho a la gente Eso Eso Me encantó Me encantó Hacerle el homenaje En el En el disco Y al mismo tiempo Que a él Le haya parecido bien Porque es la primera vez Que le hacen esto Y es un autor Y compositor De novela Maravilloso Un tipo De un talento Poco común Ninguno 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 De los que Conoce A Chico Navarro Son capaces De escribir Ni media Media línea Melódica De lo que Él ha escrito Es un hombre Que tiene Mirá Yo no lo sabía Lo sabía Un poco Pero cuando Él me trajo Sus libros Cuando él me trajo Sus grabaciones Este Y yo Supe efectivamente La grandeza De este señor Primero Primero No solo No me arrepentí De lo que había hecho Sino que digo Que conjunción De pareceres Que me permite A mí Rendirle un homenaje No siendo Chico Navarro Ni amigo mío Ni persona De mi familia Ni nada No No O sea Me pasa eso Que en general Me ha pasado Con todo autor Y compositor En mi vida De intérprete Por empezar A mí no me gusta Tanto Hablar De las pequeñas Cosas Que yo he escrito Porque son todas Cosas pequeñas Que he escrito Son liberaciones Mías Nada más Pero los grandes Temas Son los que elijo Como para llevar Adelante Este espectáculo Último Que hicimos Con Osvaldo Con Cuachi Con todos En homenaje A Troilo Yo extraje Socialmente Y culturalmente Lo que yo creí Que había que señalar De las cosas Que escribían Estos señores En los años 40 Creo no haberme equivocado Por simplemente Por la recepción Que hizo la gente Y si a eso Se le agrega La música Que le escribe Juan Carlos O los arreglos Que hizo Juan Carlos Y la música Que escribió Especialmente Para este espectáculo Osvaldo Más la música Que escribe él Que eso Fue una conjunción Con Con ¿Cómo se llama? Colangelo Que de pronto decís Es gente Que lo tuvo al lado Es gente Que convivió Con Troilo Y que han escrito Y que han escrito Del mejor modo Que tuvieron Y encontraron Un dibujo perfecto Sobre cada cosa Que escribían Y que le pertenecía A ese señor Creo Creo Y espero Que estos espectáculos Primero Y estas grabaciones Que uno ya tiene Hechas Le den un significado A un compositor Que nunca Se vanaglorió de serlo Y eso es fantástico Un compositor Que le ha dado A cada uno De los integrantes De su orquesta La posibilidad De lucirse Como compositor De lucirse Como arreglador De emanciparse Mirar además A la gente Que tuvo ¿No? Contaba Osvaldo Bueno Yo puedo hablar De Julián Plaza Que fue un arreglador Musical mío Durante muchos años Pero es tagarelo También O sea Que formaban Ahí un tándem Con Piro Se disputaban El amor El afecto De Troilo Hacia ellos Claro Yo por haber sido testigo Tengo que decir Esta gente Que pasaba El talismán De Troilo Diciendo Vale la pena No vale la pena Y de ningún otro Es decir Les importaba La opinión De Troilo Y por lo visto Troilo no se equivocó En darles lo que les dio En generar Lo que generó Ser El padrino En este caso De ellos Yo no me voy a olvidar Del padrinazgo Hacia Osvaldo Tuve la suerte De compartirlo Y este Bueno Y en el caso mío Muy gracioso Que te voy a terminar Con una Con una frase Que le dijo Una vez a Osvaldo En Mar del Plata Cuando nosotros Teníamos Magoya Y él iba A saludarnos Muchas noches Entonces Decía Empezaba a bajar Las escaleras La gente se ponía De pie Lo veía bajar Porque las escaleras Daban al Al escenario Al escenario Directamente Y entonces Antes que Llegar a la mitad La gente ya lo había visto Y se pasaba Y lo aplaudía Y qué sé yo Parábamos todos Era una fiesta Era una fiesta Cada vez que venía Y entonces Un día Le dijo A Piro Pibe Dígale a su mujer Que no me presente más Cuando yo entro Pues si no No voy a ir más Se ponía tan nervioso Y yo dije Pero Pichuquito Tenés que entender Que estás bajando vos Y la gente se para Antes que yo hable Yo no puedo Dejarte pasar Como si fueras Un parroquiano más Dije No puedo Digo Sí que tenés que entenderlo Me acariciaba la cara Tengo que ir redondeando Sí El programa De audio Para la radio Va a salir de una manera Y la filmación Va a salir completa Porque no me quiero perder nada Quiero agradecer a esta mujer A la que yo le tenía miedo Pero no sé Por su carácter No Esa es la vida Es la verdad Buena mujer Obvio Te veía buena mujer Pero como muy seriota Y no Muy cálida Y me hiciste sentir muy bien Bonsami Bueno Eso es importante Mucha gente se la creyó Esto De la tipa Autoritaria Que viene Y te dice Andas a ver Son Decía mamá Son sanbenitos Que te cuelgan Es así Me agrada Esta conversación Muchísimo Fundamentalmente Porque hablamos La que pregunta Y la que responde Hablamos de gente Que queremos Porque estoy segura Que no hubieras preguntado Sobre nadie Que no te interese Y que no quieras Me alegra mucho Y te agradezco Infinitamente Que hayas llegado Hasta acá Porque hoy Antes que vos llegaras Yo estuve hablando De los derechos De los intérpretes Que peligran Peligran Y entonces Este Terminar de hablar de eso Y hablar de las cosas lindas Las cosas que peligran Que es lo que uno presenta Que uno dice ¿No? Porque uno dice Y cuenta también Mientras está cantando No quiero dejar de despedirla Sin dejar los saludos De alguien A quien grabé Hace una semanita El doctor Luis Alposta ¡Ah! Especialmente me dijo Enviarle mis saludos Es un tesoro de hombre Un amor Muchas gracias Se lo quiere mucho Como esa gente Que se quiere desde hace mucho tiempo Sí Sí Muchas gracias Es absolutamente recíproco Que va a la recíproca Decile Y este Y bueno Y agradezco muchísimo Esto Y el asistente que trajiste Que no es moco Que me salvó las papas Que no es moco de pavo Mi hijo Que no es moco de pavo ¿Le parece que nos despidamos Con los ejecutivos? ¿Cómo no? ¡Uh! Justito Sí Viene al pelo Así se termina Hasta el próximo miércoles Dios mediante El mundo nunca ha sido Para todo el mundo Más hoy al parecer Este un señor Que en una escalerita De aeropuerto Cultiva un maletín Pero ninguna flor Sonriente y afeitado Para siempre Trajina para darnos La ilusión De un cielo De un cielo En técnicolor Donde muy poquitos Aprenden a jugar Al golf Ay, qué vivos Son los ejecutivos Qué vivos que son Del sillón Del sillón Al avión Del avión Al salón Del harén Al edén Siempre tienen razón Y además Tienen La sartén La sartén Por el mango Y el mango También El mundo Siempre fue De los que están arriba Hoy es Para un señor En ascenso A quien podemos Ver en las revistas Cortando el bacalao Con aire triunfado Lo come Para darnos El ejemplo De rendimiento máximo Y confort Digiere por teléfono Y después Nos vende Conciencias puras De robos Ay, qué vivos Son los ejecutivos Qué vivos Que son Del sillón Al avión Del avión Al salón Del harén Al edén Siempre tienen razón Y además Tienen La sartén La sartén Por el mango Y el mango También El mundo Siempre fue De algunos elegidos Hoy es Para el que elige Lo mejor Dinámico Y rodeado De azafatas Sacrificándose Por un palo verde O dos Como él Tiene de todo Menos tiempo Nos aconseja Por televisión A ahorrar Para tener Estatus En la muerte La eternidad En un reloj Ay, qué vivos Son los ejecutivos Qué vivos Que son Del sillón Al avión Del avión Al salón Del harén Al edén Siempre tienen razón Y además Tienen La sartén La sartén Por el mango Y el mango También Y el mango También Y el mango Yes, sir Y el mango No ¡Gracias!